Bien, Julio, ¿qué es esto de la pigmentocracia, por favor? Bueno, pigmentocracia, nosotros tomamos el término de justamente un historiador chileno que a mediados del siglo pasado introdujo o acuñó el término pigmentocracia, que se refiere a cómo las sociedades latinoamericanas postcoloniales se estructuran o se estructuraron en base al color de la piel como un marcador de clase y socioeconómico y de movilidad social. Y es básicamente el término que ahora nosotros tomamos para poner el foco sobre los fenómenos de racismo que pasan en Latinoamérica, que es una dinámica que poco se habla, en especial en México. La verdad, las conversaciones que pasan más en Centroamérica y en Sudamérica, hay países que hay conversaciones más avanzadas, como Brasil, por ejemplo, como Colombia, pero en Centroamérica creo que también es una conversación que no se habla mucho, Guatemala para nada, ¿no? Está Marta Cazaúz, que es una profesora que está en la Universidad de Madrid, pero ella es guatemalteca, que escribió este libro que se llama, híjole, Linaje y Racismo, Guatemala, Linaje y Racismo. Ella pertenece a las élites guatemaltecas, de hecho su primo fue presidente de Guatemala, y me contaba, ¿no?, cómo su familia y sus amigos totalmente la cortaron, le dejaron de hablar cuando escribió este libro, porque ella hizo unas entrevistas para el libro, en donde, bueno, las entrevistas eran brutales, las respuestas te dejaban ver qué tan arraigado está inconscientemente este tema, del color de la piel y del racismo, por ejemplo, en este caso en Guatemala, que la gente realmente cree, por lo menos la élite, realmente cree que la gente indígena tiene menos capacidad cerebral, o menos capacidad intelectual. Lo creen a un nivel profundo, están convencidos, no es ni siquiera que lo digan como para juego, o como una cosa que ellos saben que no es verdad, pero lo repiten, realmente lo creen, y las entrevistas lo dejan ver de una manera muy clara. Y esto, obviamente, nosotros tomamos ese término, porque dándole muchas vueltas y viendo cuál es el marcador del cuerpo más visible y que sirve como, ya sea como ticket de entrada al acceso a ciertos lugares, como el acceso al capital, acceso a mejor vida, acceso a movilidad social hacia arriba, y también como barrera, como barrera para entrar a estos lugares, o como ticket, ¿no? Y es el color de piel. Para acabar pronto, nos íbamos al color de piel, que es el marcador más visible. Supongo que acá la educación está jugando, pero importante. Bueno, la educación, bueno, sí, la calidad de la educación, no sé qué te refieres con educación, ¿no? Educación, término. No, digo, la educación como reproductora de este patrón racista. Ah, sí, bueno, sí, y yo pienso que es a un nivel un poco más social, ¿ya? Porque si tú ves los libros de texto, en México en específico, bueno, sí había una narrativa de que, pues qué bueno que vino España a colonizar América, porque si no estaríamos viviendo mil años atrás en el tiempo, y estaríamos súper subdesarrollados, es como esta historia de que qué bueno que vino, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pero no sabemos si hubiera sido mejor o peor. La narrativa nos dice que es mejor. Diciendo un poco que, bueno, es que sí, la cultura azteca y las culturas mesoamericanas tenían sus valores en medicina ancestral, etcétera, en varios puntos que te dan muy específicos, pero realmente su fuerte no era el desarrollo, el progreso, el progreso, básicamente la palabra es el progreso. El bienestar social. Esa es como una idea. Hay un dicho en México que decían que nosotros estamos muy orgullosos de nuestro pasado azteca o de nuestro pasado, de cualquier nación a la que tú pertenezcas. Por ejemplo, yo soy Purépecha, que es del área de Michoacán. Pero hoy en día nos avergonzamos de serlo, ¿no? Entonces dicen que viva el indio muerto y que muera el indio vivo. ¿Podemos situar este fenómeno en alguna clase social determinada? Por ejemplo, las capas medias urbanas, urbanizadas, digamos. Creo que está en todos lados, pero la capa, la clase media urbanizada, que es en su mayoría lo que en México podríamos decir que es mestizo, pero ahí está el meollo, uno de los grandes meollos del asunto, es el término mestizaje, no el mestizaje per se, pero el término mestizaje, que se nos ha vendido como que, bueno, somos mitad europeos y mitad indios, cuando la proporción no fue así, ¿no? No era 50-50, era más como un 90-10, como un 80-20, y eso se ve reflejado en la mezcla étnica. Entonces tú tienes toda esta población, la mayoría de la población que es visualmente, físicamente indígena y que hay un mestizaje cultural y que los marcadores de progreso social o socioeconómico es, bueno, que ya no hablo purépecha, ahora hablo español, mis hijos van a hablar español, ya no vivimos allá en la sierra, vivimos ahora en la Ciudad de México y ahora pues mis hijos hablan español, ya purépecha no hablan, yo no les hablé, no quise que aprendieran el idioma porque pues es una barrera para el progreso, es una barrera para su bienestar y poco a poco ha ido bajando y bajando y bajando en cada censo, tú ves cómo baja la población indígena según el censo del Inegi, que lo define como una persona que habla lengua indígena, mayor a cinco años que habla lengua indígena o que pertenece o vive en una comunidad indígena registrada. Entonces cada vez por la migración a la ciudad, pues esta población baja y porque se va perdiendo el idioma, esta población baja, aunque físicamente la gente es la misma. Entonces es un mestizaje cultural más que físico. Disculpame si voy a emitir un juicio de valor, pero yo me imagino que el mestizo una vez que llegó cierra la puerta y no quiere que entre más nadie a su sector social. ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, parte del mestizaje cultural tiene este elemento de, bueno, ya que tú estás en la ciudad, tú hablas español, tú te vistes como más occidental clase media, ahora es para tú separarte de los indígenas, de quien tú eres además físicamente, de quien físicamente se parece a ti, pues tienes que hacer una separación a través de la marginación y la opresión que tú mismo ejerces. Entonces dices, no, pues es que ese es un pinche indio, esos son indios, esos no saben, esos no están, es un indio bajado del cerro a tamborazos, dicen en México. Entonces sí, definitivamente, este mismo indígena que se mestiza culturalmente y se va a la ciudad, toma la discriminación hacia su misma gente como una herramienta de diferenciación con ellos. ¿Qué manifestaciones tiene este fenómeno en la política, por ejemplo? Bueno, en la política hay un estudio de, su apellido es Irrutia, creo de la Universidad de Mérida, no recuerdo su nombre, que hizo este estudio donde le cambiaban el color de la piel a un candidato y decían por quién votarías y solamente cambiaban el tono de piel y obviamente todos los atributos de, pues se ve mejor persona, se ve más, se ve como que sí nos va a cumplir, se ve como que sí votaría por él, lo tiene el individuo que tiene la piel más clara, que es el mismo individuo solamente con la piel aclarada. Entonces, hombre, tiene un efecto en la política en ese aspecto, en el aspecto de quién está gobernando. Obviamente la política creo que es el lugar donde más se filtra, hay filtración de gente que es más morena, más indígena, pero son excepciones aún así porque no representan realmente el porcentaje de población. Esto lo ves yo creo que en todo Centroamérica. Ayer justamente estaba viendo yo, por ejemplo, el presidente de República Dominicana, que bueno, no está en Centroamérica, pero es una persona blanca y estaba viendo los presidentes de Centroamérica y pues, por ejemplo, en el caso de Guatemala es brutal. Siempre veo presidentes blancos ahí cuando es una minoría. En Dominicana tienen la mayor, deben andar por el 60% de población afrodescendiente. Así es, así es. Es totalmente afrodescendiente. Sí. Pero ellos no se auto perciben de esa manera. Bueno, las élites gobiernan. 80% es, según estaba viendo, 80-90% de la población de Dominicana es lo que le llaman mulato, que es mezcla negro con una persona caucásica. Entonces, pero físicamente tú vas a República Dominicana y es predominantemente la piel oscura lo que domina la población. Algo que parece que fuera bueno, pero yo a veces dudo, esto de que ya no se puede hablar de razas, sino que hay que hablar de originarios o de alguna otra cosa, pero de razas se puede hablar. Sí. Bueno, es que eso es como una distinción que se tiene que hacer muy desde el principio, es que somos una sola raza, la raza humana, que no hay diferencia en el genoma suficiente para decir que somos diferentes razas y que esas pequeñas diferencias en el genoma que son mucho menores siquiera a las que tiene un elefante africano o un elefante asiático, mucho menores que esas, somos una sola raza. Pero sí que existe las razas como construcción social basado en estas diferencias físicas y basado en estas diferencias físicas asignamos atributos a los diferentes grupos humanos y en eso decimos este es mejor, este es mejor y obviamente generalmente el que hace el ranqueamiento es el que se pone al tope de la pirámide. Sí, se habla ahora más de... Siento yo que en esta conversación si no hablamos de que la discriminación utiliza la herramienta de los atributos corporales para determinar esta discriminación y usamos eufemismos como étnico, tú dime, idioma, etcétera, que sí son elementos que ayudan o que ayudan a perpetuar o soportan o hacen la balanza para un lado o para otro, sí que los marcadores físicos son los determinantes. Sí, como si hemos dejado de hablar de eso para que no se note en realidad, ¿no? Para que no se note, para que no se sienta tan duro, porque la gente se pone incómoda al hablar de esto y hay maneras de hablar de esto. Siento que el tema puede cansar a la gente muy rápido, lo puede cansar, entonces hay estrategias de comunicación, se tienen que usar las herramientas que existen a disposición de todo, de la iniciativa privada y del mercado, que son herramientas de marketing, de comunicación efectivas, para que no estés atacando y diciéndole a todo mundo eres un maldito racista, porque entonces, pues ahí estás acabando con la conversación antes de siquiera empezarla. Hablando del tema, ¿cómo es la cuestión en los medios de comunicación? ¿Cómo los trabajan? Los medios de comunicación son súper importantes porque hacen las veces de mostrar a la gente cómo es el mundo, es un espejo de la realidad y a la vez es un influenciador de la realidad, entonces es un círculo que se retroalimenta y le dicen a la gente o influencian a la gente con respecto a cómo se pueden ver ellos dentro de la sociedad y cómo ven a otros y cómo ver a otros, cómo tratar a otros, cuál es su lugar dentro del mundo, dentro de la sociedad. Entonces, a través de las historias y a través de las noticias, a través de narrativas, a través de todo esto y cuando sistemáticamente, en el caso vamos a decir México Televisa, que es el caso que nosotros somos expertos y bueno, también en Estados Unidos en el mercado latino, pero cuando tú sistemáticamente excluyes físicamente a un grupo que no se ve, los medios son muy literales, tú ves lo que ves, tus ojos captan lo que captan, ¿no? Entonces, si tú no ves gente que de alguna manera se te hace familiar a ti inconscientemente, empiezas a pensar que tú no tienes un lugar en la sociedad. Si esto es año tras año tras año, desde que eres niño, se reafirma y se internaliza como una realidad, como bueno, yo quizás nunca pueda ser ingeniero, porque inconscientemente nunca viste un ingeniero que se pareciera a ti. Eso me pasó a mí de niño, por ejemplo, yo me acuerdo que en la escuela decían, ¿y qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser director de marketing, ya sabes. Y yo me imaginaba de grande, yo me imaginaba de grande, blanco, o sea, yo pero blanco. Era muy raro, o sea, no me di cuenta de esto hasta después que ya trabajo en este tema y digo, ah, mira, cuando yo me imaginaba, me imaginaba como un señor blanco, grande, no como yo, no como mi papá, que me parezco a mi papá, nunca como mi papá, físicamente. Entonces, ahí está, pues no le quisiera llamar disforia, pero sí una una desconexión entre la realidad y tu cerebro trata de hacer este match, no sé si viste este experimento de los niños que les ponen un muñeco negro y un muñeco blanco, les preguntan cuál es el bueno y cuál es el malo, y ellos contestan con respecto a sus estereotipos que se las han enseñado tanto en los medios como en su familia y entonces dicen los morenos, pues el malo es el moreno y el bueno es el blanco, y cuando ponen ¿a cuál te pareces tú? Es cuando les cae como un 20, déjenme, entonces, ¿yo soy el malo? Y esto es nomás que lo trae a la conciencia, en ese momento lo trae a la conciencia, pero esto lo piensa inconscientemente ya, o sea, no es como que en ese momento lo piensa, eso ya lo piensa, en este momento lo llevó arriba a la conciencia y se dio cuenta que ese es el pensamiento que tiene, y dice, soy el malo entonces. ¿Sabes, Julio, que hoy cuando, me acordé cuando nombraste Dominicana, ¿no? Que acá a veces hay en Latinoamérica, digo, como esto de la discriminación y del racismo como una falla de origen, ¿no? Porque nosotros fuimos colonizados, conquistados por España y por Portugal, ¿no? Pero hay un solo caso en Latinoamérica que es el caso de Haití, la revolución fue negra, entonces, yo he estado dos veces en Haití y yo he puesto un poco la vista en este fenómeno, ¿no? Y es interesante ver una sociedad que se maneja en otros registros culturales que no son a los que yo estaba acostumbrado, pero veo que el resto de los países discriminan de la misma manera que discriminan hacia adentro, es decir, como sí, una discriminación entre países en lugar de una discriminación entre clases, no sé si se entiende lo que acabo de decir, ¿no? Este estigma que tiene Haití en gran parte yo no sé si no es porque 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 es una revolución negra. ya, ya, mira, no conozco mucho el caso de Haití y ubico perfectamente al país y sus generales, pero con respecto a eso, pienso que sí existe un, así como hay uno de estos prejuicios hacia las personas, existen los prejuicios a los países que tienen tintes raciales también, por ejemplo, México, en México está la colonia Condesa en la Ciudad de México, es una colonia que es clase media alta y pues desde los problemas económicos de Argentina que se viene una migración considerable de gente de Argentina a México, predominantemente blanca, bueno, México está soñado, la Ciudad de México está soñada que tenía emigrantes blancos argentinos, eh, que de ninguna manera se les trata igual que a los inmigrantes guatemaltecos, peruanos, hondureños, nicaragüenses, todo en Centroamérica, excepto, claro, Costa Rica, eh, pero toda la gente que migra por México para tratar de llegar a Estados Unidos son tratadas de una manera brutal y los chistes en México y la narrativa con respecto a países centroamericanos y vamos a enfocarnos en Centroamérica porque Sudamérica, cada país tiene su prejuicio peruanos, casos en América, es totalmente tiene que ver con la raza porque cuando empiezas a decir no, sí, entonces los argentinos qué bueno y mira, qué padre, que vienen y cuando viene alguien peruano, no, no, peruano, peruano no, ya ves, pero el PIB de Perú es mejor que el PIB per cápita que Argentina, entonces no se trata esto de discriminación económica, no es que, ah, es que es un país pobre, porque ese es el argumento, no es que es como es un país pobre, por eso hay esa discriminación, no, no, pero a ver, Argentina está abajo de los marcadores económicos de muchos de estos países per cápita, pero sí tiene ese privilegio de llegar a México y ser tratado como, casi como si fueran europeos, pero tiene que ver en el fenómeno de los ucranianos en Europa, es el mismo fenómeno de los ucranianos en Europa, entonces es un marcador social y le damos tantas vueltas tratando de explicar que el país, que la economía, como te ven, hay un dicho en México que dice como te ven te tratan y tenemos que ser muy, muy, muy tajantes en decir que es como te ven, te ven indio, pues te tratan con los prejuicios, estigmas y marginaciones que están asignados a las personas que se ven como indios, no importa que tu mamá sea indígena o no importa que tu mamá sea, o tu familia sea toda blanca, yo tengo, no sé si conoces estas compañías que se llaman 23andMe o, ¿cómo se llama la otra? que tú mandas tu saliva en un tubo de ensayo y te regresan tus marcadores genéticos por región del mundo, dicen, pues eres 23% indioamericano, 34% europeo, etcétera, ¿no? Pero a mí me salió 56% europeo, 36% indígena americano, un poquito de África, un poquito de Asia, y entonces yo digo, bueno, a ver, no importa mi marcador genético, es lo de menos, no, no, a mí me han tratado y mi experiencia en el mundo ha sido por cómo me veo y por cómo es mi cuerpo, por cómo me perciben los demás, no como yo me percibo, yo me puedo autoidentificar y aquí me meto en un área que ya sé que es como caminar en huevos, cascarones de huevos, es la autoidentificación está muy bien y tú tienes derecho a identificarte como tú quieras, pero no puedes obligar a otros a que te vean como tú te ves, es una labor que está destinada a tu frustración propia y a tu infelicidad, ¿no? Existe este póster que está el gatito viendo un espejo y veo un tíguere y lo que importa más es como tú te ves y es verdad, en este caso hay mucha gente que es indígena en México que migra a la ciudad, que se mestiza culturalmente y de alguna manera hay gente que cuando haces encuestas ellos se identifican como blancos, culturalmente, o sea, es una autoidentificación, ahora, eso no cambia cómo son tratados en la sociedad y cómo experiencian el mundo lleno de prejuicios a esa gente que es indígena en México en este caso específico. Entonces, juegan muchos roles esto de cómo te identificas y cómo te ves y cómo te ven los demás. Hay un fenómeno en antropología que se llama etnocentrismo, ¿no? Es decir que que tenemos una tendencia no estoy hablando de discriminación, pero hay una tendencia a que nosotros vemos al otro con nuestros propios valores para autoafirmarnos, ¿no? Que cualquiera de nosotros que ha incursionado en estudios de campo en comunidades originarias cuesta entrar, digamos. Hay momentos en que yo casi que me hubiera gustado pintarme la cara, ¿no? Para poder ser aceptado. Hay mucho trabajo hay que hacer de integración y de aceptación, ¿verdad? De ambos lados del mostrador. No sé si lo que estoy diciendo te va a sonar un poco incómodo, pero a mí me ha pasado, digamos, y he tenido que trabajar mucho desde lo desde lo cultural para poder para que me identifiquen como uno de ello. Ya. Bueno, pero eso yo creo que pasa en cualquier grupo humano y, o sea, somos seres tribales y a veces puede ser que te pareces o no te pareces físicamente, pero cuando hay naciones que se parecen todos físicamente, pues entra el elemento cultural y tú como no usas las botas rojas como nosotros, pues no eres de nosotros, ¿verdad? Y no nomás te puedes venir a poner las botas rojas, tienes que saber hacerlas o construirlas, o sea, y en este caso hay marcadores que puede ser el color de piel, puede ser, etcétera, pero somos tribales y eso que tú me cuentas que es difícil llegar y que te acepten como uno de ellos, pues yo pienso que no tiene nada de raro y que, y que es, o sea, si tú quieres llegar a un grupo y tratar de pertenecer aunque te parezcas físicamente a ellos o tienes una historia de por qué perteneces ahí, bueno, es que mi abuelo fue para, ah, entonces si te aceptamos porque ya eras, nomás te fuiste por un rato pero viniste, pero si no tienes una historia que te vincule con los otros, pues vas a tener que ganártela. Sí, 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 estaba pensando en los que, en los que por ahí vuelven a sus comunidades, ¿no? Que por ejemplo son profesionales, estudian una profesión, eh, los mismos educadores, ¿no? Que a veces son destacados a sus propias comunidades para, para un proceso educativo, y las dificultades que ahí tienen, ¿no? Y yo no sé si el tema, yo no sé si la educación no discrimina este, generalmente, porque a veces se trata de un proceso que como, como pretende cambiar la conducta, termina cambiando la identidad de, de quién, de los estudiantes, de los, de los que son depositarios de, de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, siempre está esta disyuntiva, ¿no? Si educar o no educar, y educar para, o educar por, digamos, eh, y lo digo por ahí de iniciativas gubernamentales de política educativa con buenas intenciones que han fracasado. Este, yo no sé si en tu organización han podido trabajar esto con qué resultados, ¿no? Tú dices educar como en, en, en cambiar formas que, que, que tienen en las, en los pueblos originarios años de hacerse de una manera y quieres que ahora lo hagan de otra o quieren que, quieres que aprendan otras historias, otra cultura. Eh, bueno, sí, claro, esa es imposición y, y, y a ver, imposición que, que después de dos generaciones ya no se siente, o sea, por ejemplo, a mí me dicen, oye, ¿tú hablas purépecha? Pues no, la verdad no. ¿Te duele no hablar purépecha? La verdad no, o sea, no, yo no viví el trauma de, de, de la transición, yo ya nací en el español, en el idioma español, que, que diría, me, me gustaría aprenderlo, sí, sí, pero, pero pienso que, que decir que yo, que yo lo sufro, que yo sufrí esa transición de, de, de cambiar del purépecha al español, pues no, no la sufrí, la sufrió alguien más, la sufrió quizá mis abuelos, quizás, porque mis abuelos ya también hablaban español, entonces, a mí no me tocó, a mí no me tocó, eh, siento, entonces, por respeto a las personas que están viviendo, y que quieres educar, de cierta manera, para que se integren a una sociedad, creo que hay maneras, o sea, ya sabemos, hay, hay maneras mucho más, eh, eh, pues, equilibradas, mucho más amigables, que, que llegar a la imposición, y decir, ah, no, aquí no se habla purépecha, aquí se habla español, ¿no? Educación bilingüe, eh, estamos subestimando la capacidad del ser humano, para aprender tres culturas al mismo tiempo, es que lo podemos hacer, los niños, eh, hay estas escuelas, donde los niños aprenden seis idiomas desde el kinder, y, y sin ningún problema, entonces, creo que subestimamos la capacidad de los niños, de los seres humanos, para aprender y navegar dos, tres culturas al mismo tiempo, decir, no, 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 es que, para que quepa la, el español, vas a tener que olvidarte del mije, pues no, creo que ese es, es como un malentendido, siento que estamos muy, muy subestimándonos como especie. Bien, Julio, eh, por último de mi parte, eh, comentame un poco como, como es tu organización, como trabajan, a qué se dedican. Bueno, nosotros, trabajamos con, básicamente, eh, con, empresas, muy, enfocadas en entretenimiento, y en medios, eh, ayudamos a cambiar la narrativa, que entiendan estas políticas de diversidad e inclusión que se están generando en países como Estados Unidos y como Inglaterra, y que estas transnacionales quieren implementar todas estas políticas y formas de hacer negocio más inclusivas y diversas en todos sus filiales alrededor del mundo. El tema es que, pues, no, no, no es lo mismo diversidad en Estados Unidos que diversidad en México. Se pierde mucho del, del, del significado en la, en la, como dicen, Lost in Translation, se pierde en la, en la traducción. Hay que tropicalizar, hay que entender que, que es el fin último de estas políticas, que es, bueno, hacer, hacer un mercado de trabajo más amigable para todos, que la empresa, obviamente, sea mejor y haga mejores y tenga mejores rendimientos, porque la gente es productiva, porque la gente está contenta trabajando ahí. En términos de medios, bueno, este, al, al momento de tú ser más inclusivo, bueno, eh, las historias resuenan más con la gente, siempre y cuando pongas la historia antes que la diversidad, porque creo que es un error que están haciendo muchos conglomerados de comunicación, que están, le llaman diversidad forzada, pero es poner la diversidad antes que la historia. Es, vamos a hacer esta historia, con estas personas, porque son de comunidades diversas, ya sea él, de género, diferentes dimensiones, ¿no? Género, raza, lo que tú quieras. Y ponemos eso antes que la historia. Y es cuando la gente, reacciona de una manera negativa, que dicen, ay, claro, aquí vienen ya con su diversidad y su inclusión. como en todo, ayudamos a las empresas a que esta disciplina de desarrollo de historia y de producción sea, primero, que la diversidad, que la diversidad, la inclusión y la equidad reflejada en la pantalla sea orgánica, y sea, y soporte a la historia, sea un, una, un bastión que soporta la historia y no al revés, no que la historia soporta la diversidad, porque eso no funciona. Entonces ese es nuestro enfoque. Ayudamos a los creadores de contenido principalmente, y también hemos estado últimamente ayudando a empresas general a aplicar sus políticas de diversidad e inclusión in-house, hacia adentro de la empresa. Y en el non-profit, lo que hacemos es trabajamos con escuelas, trabajamos con universidades, para crear programas dentro de las instituciones que ayuden a, ampliar el pool de talento diverso e inclusivo, en términos raciales principalmente. Tocamos algunas otras dimensiones de diversidad, pero no es nuestra especialidad, nuestra especialidad es etnicidad y raza. Bueno, Julio, muchas gracias por, por hablar estos minutos. Y te agradezco, seguramente seguiremos en otra oportunidad conversando, ¿verdad? Hombre, claro, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!